vamos a hacer un nodo corredizo y vamos a montar puntos múltiplos de 22 vamos a montar un número de puntos múltiplo de 22 una vez hemos montado los puntos múltiplos de 22 vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar sin tejer el primero y el segundo punto los volvemos a pasar a la aguja derecha y los tejemos los dos juntos al derecho continuamos con 9 puntos al derecho hacemos una lazada un punto al derecho y una lazada este es el inicio de la vuelta al derecho a partir de ahora vamos a partir de ahora vamos a hacer repeticiones hasta llegar al final de la vuelta como hacemos las repeticiones vamos a tejer después de la lazada nueve puntos derechos tenemos 9 puntos derecho y vamos a hacer ahora una disminución pasamos estos dos puntos juntos sin tejer a la aguja derecha tejemos este tercero y los dos que acabamos de pasar sin tejer los pasamos juntos de nuevo por encima del último punto que acabamos de tejer de esta forma acabamos de hacer una disminución continuamos con 9 puntos más al derecho y vamos a hacer una lazada un punto derecho y una lazada esto es lo que vamos a repetir hasta el final 9 puntos derecho la disminución como os hemos explicado 9 puntos derecho más lazada un punto derecho y lazada volvemos a hacer otra repetición 9 puntos al derecho hacemos la disminución como os hemos explicado pasamos los dos siguientes puntos sin tejer juntos a la aguja derecha tejemos el siguiente punto al derecho y los dos puntos que acabamos de pasar sin tejer los pasamos por encima del punto que acabamos de hacer ahora tenemos la disminución seguimos con 9 puntos al derecho y terminamos la repetición con una lazada un punto derecho y una lazada vamos a repetir lo mismo hasta que nos queden solo 10 puntos cuando nos quedan solo 10 puntos lo que vamos a hacer es vamos a tejer 8 puntos al derecho y los dos últimos puntos los tejemos juntos al derecho así es como tenemos que repetir la hilera al derecho vamos ahora con la hilera revés para hacer la hilera revés vamos a sacar punto de borde tejemos todos los puntos al revés hasta que nos encontremos una lazada todos los puntos al revés hasta que nos encontremos una lazada aquí tenemos una lazada la vamos a tejer al revés pero tomando de atrás hacia delante el punto para que el aumento quede sin agujero tejemos el siguiente punto también al revés y la siguiente lazada también de atrás hacia delante para evitar el agujero del aumento seguimos tejiendo al revés hasta el siguiente hasta la siguiente lazada todos los puntos al revés todos los puntos al revés hasta la siguiente lazada todas las hileras al revés las vamos a ir tejiendo de esta forma con todos los puntos al revés hasta encontrarnos una lazada y una vez estamos donde está la lazada la tejemos retorcida de atrás hacia delante vamos a repetir lo mismo hasta el final de esta hilera revés y de todas las hileras revés vamos a hacer lo mismo para hacer esta manta en zig zag solo se repiten estas dos hileras la hilera derecho con los aumentos y las disminuciones y la hilera revés con los puntos revés vamos a repetir una vez más como hacer la hilera al derecho empezamos pasamos un punto sin tejer a la aguja derecha pasamos el segundo punto sin tejer también a la aguja derecha las pasamos los dos puntos juntos a la aguja izquierda y aprovechamos ya y hacemos un punto derecho tomando los dos puntos a la vez así hemos hecho la primera disminución aquí al inicio de la vuelta tejemos nueve puntos al derecho hacemos una lazada un punto derecho y una lazada este es el inicio de la vuelta el inicio de todas las vueltas las vamos a iniciar así y ahora iniciamos y ahora iniciamos las repeticiones ¿cómo hacemos las repeticiones? nueve puntos derecho hacemos la disminución como os hemos enseñado antes pasamos dos puntos sin tejer juntos a la aguja derecha tejemos tejemos el siguiente y pasamos los dos que acabamos de pasar sin tejer los pasamos por encima del último así tenemos una disminución nueve puntos derecho más y terminamos la repetición con una lazada un punto derecho y una lazada repetimos lo mismo hasta el final de la vuelta nueve puntos derecho hacemos la disminución nueve puntos derechos más una lazada un punto derecho y una lazada esta es la repetición tal cual la vamos a hacer y lo vamos a repetir hasta que nos queden solo los diez puntos al final de la vuelta que vamos a tejer ocho puntos derecho y los dos últimos puntos los vamos a tejer juntos al derecho así es como se hace la hilera derecho recordemos una vez más como se hace la hilera revés tejemos todos los puntos al revés hasta llegar a las lazadas todos los puntos al revés hasta llegar a las lazadas y la lazada la tejemos retorcida de atrás hacia adelante para evitar los agujeros y el resto de puntos al revés y repitiendo las hileras derecho con los aumentos y las disminuciones y la primera parte de la vuelta y en la última parte de la vuelta y en la hilera revés tejiendo todos los puntos al revés y las lazadas retorcidas de atrás hacia adelante así es como va quedando la manta quedan estas ondas así una vez tenemos el ancho de la manta que recuerda lo tenemos dado por el número de repeticiones de 22 puntos que tenemos y tenemos el número de repeticiones de cada vuelta que queremos para tener el largo de la manta lo único que nos queda ya es cerrar el tejido recuerda que para cerrar el tejido tenemos que sacar punto de borde tejemos el primer punto y pasamos el punto anterior por encima del que acabamos de tejer repetimos lo mismo tejemos el siguiente punto y el punto anterior lo pasamos por encima del que acabamos de tejer repetimos lo mismo hasta tener todos los puntos cerrados vamos cerrando todos y cada uno de los puntos de la manta yo en este caso he hecho una combinación de un turquesa un azul claro y un blanco y así es como queda el borde de la manta y así es como vamos continuando así es como vamos continuando con el punto en zig zag que tenemos en esta manta y así es como queda el punto una vez plegada la manta es como queda el punto con el zig zag que queda ya en el mismo tejido ¡Gracias!